¡Hola, Sabrina! ¡Muchas gracias! Amigos de Pulso Bob, estoy con Sabrina Seara. La última vez que la vi me estaba rescatando de una gasolinera, a ver si te acuerdas. Claro, sí me acuerdo, y si es desde... no puedo decir, pero fue en mi familia perfecta. Lo que pasa es que Erika, mi persona, que es una trabajadora social, que tiene una gran vocación de servicio y ayuda a las personas más necesitadas, es una persona con gran corazón. Y esta persona que está aquí, el señor, estaba en una, digamos, ¿qué? En una situación bastante embarazosa, vamos a decir. Y yo, mi personaje, lo ayudó, lo ayudó, digamos. ¿No? Ya, no podemos adelantar más. Sabrina, no seas loca, chica. No seas loco, chico. Cuéntanos, ¿por qué la gente debería de ver este proyecto? ¿Qué tiene este proyecto diferente a lo que has hecho, a lo que se hace actualmente? Bueno, para mí, como Sabrina, es un proyecto diferente, digamos, a lo que han visto anteriormente el público de Telemundo, porque vengo de hacer el Señor de los Cielos como un personaje tan, tan, pues, extraño, ¿no? No, no, no extraño, no. Ay, podemos otra vez. Sí, sí, no me preocupes. ¿Es en vivo eso? No, no es en vivo, lo vamos a estar. Ah, ok, sí. No es que no es extraño, ok. Ok, vengo de hacer un personaje tan polifacético como Esperanza Salvatierra y ahora entro en este personaje como lo es Erika Ramírez, una trabajadora social, como les decía, y pues yo feliz de interpretarlo. Es un excelente proyecto, hay una química extraordinaria con todo el elenco. A mí me encanta, me encanta lo que estamos haciendo y espero que ustedes en casita lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros haciéndolo todos los días. Invito, por favor, a la gente de Pulso Pop a que vea a Mi Familia Perfecta, que te sigan en tus redes sociales también. Quiero invitarlos a todos los de... Ah, no. Pulso Pop. Pulso Pop, ok. Quiero invitar a todos los que están viendo Pulso Pop a que no se pierdan el gran estreno de Mi Familia Perfecta a las 8.700 por Telemundo. Soy Sabrina Ciara y los invito a que me sigan en sus redes sociales, arroba Ciara Sabrina en Instagram y en Twitter, arroba también Ciara Sabrina. Un beso. Gracias.